La Universidad Michoacana 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 La red de Gacetas Universidades está formada por más de 64 instituciones y como primeras acciones se han realizado reuniones en diferentes sedes del país. La publicación estará disponible cada cuatro meses en todas las páginas de las universidades que conforman la red, así como en la página de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, y será presentada en el Encuentro Internacional de Periodistas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el próximo 1 de diciembre. Saludos también con mucho gusto a nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Nicolaita XSV, la emisora de nuestra máxima casa de estudios. Y les comento que al término del evento el titular Nicolaita Medaro Sena González habló con los medios de comunicación sobre el presupuesto del 2019. Se sigue avanzando el esquema que ya hemos platicado, gestión de recursos extraordinarios donde aportaría el gobierno federal, el gobierno estatal y la propia universidad. Ese es el que venimos avanzando para este año. Hay interés del gobernador, yo creo que vamos a salir adelante. Ya hay un encuentro, tuvimos una reunión en ese sentido. Desde el 8 de junio comentamos, el viernes de la semana pasada volvimos a comentar con el gobernador este esquema. Él ya lo conoce. También se lo dio a conocer el secretario de Educación Pública, Otto Granados, al gobernador. Pero no hay fecha para firmarlo. Van a salir. Hay tres universidades que tienen problemas económicos y inmediatos ahora en julio. Es prioridad sacar primero estas tres universidades, entre ellas está la Universidad de Morelos y después venimos un paquete de otras tres, cuatro que tenemos recursos hasta el mes de septiembre de este año. Entonces se va a ir avanzando de esa manera. Por otra parte, el mandatario además hizo un balance de cómo termina este ciclo escolar 2018. Ha sido un año muy intenso, hay que reconocerlo. Renovación del Consejo Universitario, renovación del Comité Ejecutivo del SUEUM. Esos dos grandes eventos han salido afortunadamente bien. La universidad sigue trabajando. Por supuesto que hay que reconocer que todo mundo estamos en la misma sintonía. Nuevamente, la banda de guerra y esculta a zorros de la Universidad Michoacana, comandada por el maestro Jorge Bautista Martínez, se coloca la medalla de oro dentro del concurso nacional élite reglamentario, organizado por la FEMESBAN en su edición del 2018 Campeón de Campeones, celebrado en las instalaciones del Centro de Mando Policíaco Federal Contel de la Ciudad de México. Los primeros lugares fueron en Nacional Élite Reglamentario, Cabo Cajero, con Eduardo Vargas Gutiérrez, Corneta de Órdenes, Jorge Antonio y en Comandante de Escolta de Bandera, así como cuarto y quinto lugar nacional Escolta de Bandera, Baronil y Femenil. Respectivamente, el rector Medano Siana González nos habló de este séptimo campeonato. Uno de nuestros orgullos nicolaitas más sentidos, hay en la banda de guerra disciplina, dedicación, hay talento, hay mucha entrega, mucho cariño a la institución y representa también a Michoacán nuestra banda de guerra. Afortunadamente, en los últimos tres campeonatos que ha estado participando, ha obtenido el primer lugar. Hay que tener presente que el año pasado le pidieron que interviniera como jurado y no participó, pero en los últimos cuatro años, tres ocasiones, primer lugar. Y eso es muy satisfactorio para Michoacán, para la Universidad de Michoacán, una felicitación, un saludo muy afectuoso a los integrantes de la banda. Vamos a una pausa y continuamos con más información que acontece a nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. La Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Por otra parte, les comento que se realizó la novena entrega de los reconocimientos a la excelencia educativa por parte de la Coparmex. Aquí, el rector Nicolaita reiteró que la educación es el mejor instrumento para el desarrollo personal y colectivo. En materia de educación superior, no debe haber competencia, sino colaboración, enfatizó el rector Nicolaita Medardo Serna González. Durante la novena edición de la entrega de reconocimiento Coparmex a la excelencia educativa 2018. En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Educación Coparmex Michoacán, Raúl Martínez Rubio, aseveró que el desarrollo educativo nos hace mejores personas, por lo que exhortó a los ganadores a participar en la construcción de un México mejor. Por su parte, Lidiana Babásquez, presidenta de Coparmex Michoacán, reiteró su compromiso con la educación de calidad, primordial para garantizar el éxito de los estudiantes universitarios del país, dijo. Paralelamente, el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Jesús Melgoza Velásquez, se dirigió a los galardonados a quienes impulsó a convertirse en agentes de cambio con su desempeño profesional. De este modo, se reconoció el talento, capacidad y la excelencia de jóvenes egresados de todas las instituciones de educación superior en la ciudad de Morelia, incluyendo 24 egresados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También se hizo entrega de reconocimientos a los nicolaitas a la excelencia en examen de egreso de licenciatura del Ceneval. En ceremonia presidida por el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Cerna González, se llevó a cabo la entrega del premio Ceneval al desempeño de excelencia en la presentación del examen general de egreso de la licenciatura, del periodo julio-diciembre 2017, para egresados nicolaitas que obtuvieron un resultado sobresaliente a nivel nacional. En su mensaje, Cerna González aseguró que los egresados son dignos representantes que colocan a su universidad en un lugar privilegiado a nivel nacional. En este sentido, precisó que durante el citado periodo aplicaron el examen 101.000 egresados de más de 600 instituciones de educación superior del país, con 1.410 premios de excelencia, de los cuales 57 fueron para universitarios nicolaitas, lo que representa el 4% del total de sustentantes, porcentaje tres veces mayor al promedio nacional, que es del 1.4% por institución. Estos resultados, afirmó el rector, demuestran que se están haciendo las cosas bien y que la casa de Hidalgo merece un presupuesto justo. En este tenor, Antonio Ramos Paz, coordinador para la evaluación y acreditación de programas educativos de la Universidad Michoacana, señaló que los resultados obtenidos colocan a la universidad en el lugar número 10 a nivel nacional. Finalmente, Adriana Magaña Gutiérrez, quien habló en representación de los egresados galardonados, felicitó el esfuerzo de los premiados y los invitó a poner en práctica los conocimientos en beneficio de la sociedad. Esta semana en el Instituto de Investigaciones Históricas se realizó la tradicional bienvenida a los estudiantes que participarán en el programa de la investigación científica del fin 2018. Esta es la información. En una emotiva ceremonia se dio la bienvenida a los 174 jóvenes que fueron seleccionados para realizar una estancia durante el periodo vacacional de verano en los laboratorios y dirigidos por investigadores de la Casa de Hidalgo. Provenientes de 40 universidades del país, los jóvenes fueron recibidos por el rector anfitrión, Medardo Serna González, quien los motivó a realizar investigación, ya que se carece de estos en nuestro país. Dijo que México requiere investigadores, mientras más labor de investigación científica se hace en un país, se incrementa el nivel de bienestar económico y social de sus habitantes, por lo que es necesario que el gobierno mexicano destine al menos el 1% de su Producto Interno Bruto a la generación del conocimiento aplicable al desarrollo. El Verano Nicolaita de la Investigación, programa del fin 2018, es un programa donde participan jóvenes con talento y vocación por la ciencia y la tecnología, y tiene como objetivo fomentar la formación de capital intelectual de alto nivel académico, que en el futuro inmediato contribuyan en el desarrollo regional, nacional e internacional. Les comento que dentro de la edición número 34 de la Olympia ANEIC, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil representaron a la Casa de Hidalgo y se trajeron por tercera ocasión el triunfo, logrando vencer a 56 instituciones del país, por lo que les ha valido el nombre del gigante. José Luis Molina, representante de la ANEIC, en la Casa de Hidalgo, habla sobre los triunfos conseguidos. Cabe señalar que por parte de la Universidad Michoacana hubo la participación de 32 estudiantes académicos, de los cuales 13 resultaron ganadores, en primero, segundo y tercer lugar. Se registró la participación de 16 deportivos, de los cuales hubo 14 ganadores. De los 94 participantes en equipos deportivos, 80 fueron ganadores. De los 12 culturales, únicamente dos. Y por último, de los 12 estudiantes que se registraron en actividades técnicas, siete resultaron ganadores. El Departamento de Idiomas, dentro de su celebración número 40, realizó el coloquio de investigación, docencia y aprendizaje en lenguas extranjeras. Conocer una o más lenguas diferentes a nuestro idioma de origen, representa la diferencia en las oportunidades de desarrollo para los egresados de una licenciatura. Aseguró Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana, durante la ceremonia inaugural del primer coloquio de investigación, docencia y aprendizaje en lenguas extranjeras, con motivo del 40 aniversario del Departamento de Idiomas de la Casa de Hidalgo. Por ello, felicitó a la comunidad por cuatro décadas de cumplir con una misión relevante en la vida universitaria. Para el coordinador del Departamento de Idiomas, Mauricio Montes Cortés, el aprendizaje de una segunda lengua abre la posibilidad para la preparación y especialización en las áreas de desarrollo de manera global. Detalló que en este primer coloquio se presentaron 37 ponencias, un foro académico, 11 clases muestra, además de nueve talleres, contando con la participación de ponentes de diferentes partes del país y del propio Departamento de Idiomas. Cabe señalar que Idiomas tiene presencia en 21 municipios del interior del Estado, a través de las unidades profesionales y nodos de educación a distancia. Después de la pausa le tengo más información que acontece a la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, aquí en Los Nicolaitas. La licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses realizó la Semana Académica Estos son los detalles. Durante la declaratoria inaugural de la segunda semana académica de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses, cuyo lema es Por la Paz de México y el respeto a los derechos humanos, el secretario académico de la Casa de Hidalgo, Jaime Espino Valencia, en representación del rector Nicolaita Medardo Cerna González, resaltó que como futuros egresados deben desde ahora dar muestra de defender la paz y los derechos de los mexicanos. Agregó que este encuentro representa un gran logro y un impulso más para este programa académico que ha mostrado un gran crecimiento desde su creación. En su mensaje de bienvenida, el coordinador de esta licenciatura, Jorge Guillén Ángel, invitó a los estudiantes a ser la fuerza de cambio que puede transformar al país en un territorio de paz. Finalmente, Daniel Moncada Sánchez, con la representación del gobernador del estado, Silvano Auroles Conejo, recordó que el gobierno estatal y la Universidad Michoacana firmaron un convenio para la creación de esta carrera, con un programa académico que contempla un marco de respeto a los derechos humanos en la búsqueda del mejor ejercicio de la justicia y la paz para los michoacanos y mexicanos. Por otra parte, se realizó el coloquio Filosofía Medieval, donde se expuso las aportaciones que se dieron en esa época, como lo fue el caso de las universidades. Esto ocurrió en la Facultad de Filosofía. Después de 18 años de haber sido implementado el documento de la Carta de la Tierra y 10 años de instalada en la Universidad Michoacana, se continuó trabajando para la concientización de la sustentabilidad, justicia y equidad. El Comité Universitario de la Carta de la Tierra, conformado en septiembre del 2017 en la Casa de Hidalgo, realizó la primera semana enfocada a este compromiso para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y pacífica. A 18 años de haber sido conformada a nivel internacional, promovida por la Organización de las Naciones Unidas, la Casa de Hidalgo se comprometió hace 10 años a trabajar bajo los preceptos de la Carta de la Tierra. Dante Ariel Ayala Ortiz, Director de Vinculación y Desarrollo, nos habla precisamente de las actividades que han venido promoviendo el desarrollo sustentable a través de acciones concretas en la Universidad Michoacana. El compromiso, ese refrendo que tenemos con Carta de la Tierra, son seis charlas que vamos a tener en distintos puntos de la Universidad Michoacana. Hoy iniciamos aquí en la Facultad de Arquitectura, el miércoles estaremos con las preparatorias en el aula mater del Colegio de San Nicolás de Hidalgo. El viernes habrá una plática para funcionarios también y directivos aquí de la Universidad Michoacana. El jueves es con el área de la salud y también la próxima semana estaremos visitando los campus de Lázaro Cárdenas y de Ciudad Hidalgo, las unidades profesionales, quiero decir. Por su parte, Mateo Alfredo Castillo Ceja, del Consejo Estatal de Equeología y Punto Focal para México de la Carta de la Tierra, mencionó que se encuentran adheridos 62 países a este documento y México se encuentra formada por más de mil instituciones trabajando y promoviendo un estilo de vida sostenible. Castillo Ceja mencionó que en la actualidad el mundo vive diversas crisis que generan que el planeta esté más frágil. Durante una semana este documento fue difundido por diversas dependencias nicolaitas con el fin de provocar una transición de comportamientos y estilos de vida hacia un desarrollo humano que sea coherente a través de la búsqueda de un desarrollo sostenible. La Facultad de Economía realizó la jornada del trueque en su patrio principal con la finalidad de dar a conocer el significado y el valor de estas actividades que han perdurado por generaciones, en esta ocasión con mujeres de la comunidad de Guanajo. Juan Carlos Hidalgo Sanjurjo de la Facultad de Economía se dio a la tarea de invitar a mujeres de la comunidad de Guanajo con la finalidad de preservar y mostrar cómo se realiza el sistema de economía tradicional conocido como trueque, el cual era el método más generalizado para hacerse de productos durante la época prehispánica y aún durante la colonia. Actualmente se mantiene vigente en varios lugares de la ribera del lago de Pátzcuaro y otras comunidades purépecha. Las jefas de familia de Guanajo colocaron sus productos alrededor del patio principal de la Facultad de Economía, con el fin de mostrar todo lo que ellos producen en su comunidad y estar dispuestos a intercambiar. De esta manera ampliaron su espectro de productos que podían canjear y a la vez los estudiantes conocieron la existencia de estos sistemas de economía alternativa. A esta actividad asistió el rector Medardo Sena González, donde realizó el trueque a través de intercambio de artículos escolares por comida, fruta y artesanías elaborada por los pobladores de la comunidad. Dijo sentirse satisfecho por la preservación de estas actividades que buscan mantener vigente las tradiciones. Con la finalidad de promover las artes con la comunidad universitaria se realizó por primera ocasión el Festival Desplazarte, el cual es un foro para mostrar el que hace de los estudiantes de la Facultad Popular de Bellas Artes, así como de toda la comunidad universitaria. Propagar el arte y la cultura a través de las plazas públicas es una práctica muy efectiva, por lo que la Universidad Michoacana se hará uso de esa herramienta para promover el talento y la creatividad de los estudiantes. Así lo señaló el rector de la Casa de Hidalgo, Medardo Sena González, durante la puesta en marcha del Festival Desplazar. Estamos ante un gran reto, el reto de que este programa se consolide, trascienda, avance, es un reto de todos. Que las autoridades culturales, académicas, el acompañamiento de la Facultad de Bellas Artes en estas etapas iniciales sean claves para que este programa se pueda consolidar. Se busca con esta acción divulgar el quehacer cultural de los universitarios en su propio entorno, propuesta de la Secretaría Académica en conjunto con la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria y la Coordinación de la Facultad Popular de Bellas Artes. Al respecto, Norma Lorena Gaúna Farías, Secretaria de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, explicó que cada martes en la plaza se presentarán diversas expresiones artísticas. Para la Facultad Popular de Bellas Artes, añadió su director Miguel Ángel Villa Álvarez, este programa constituye un foro para mostrar el quehacer de los estudiantes de la facultad. Cabe señalar que como parte del primer programa artístico participaron estudiantes con canto. De esta manera hemos llegado al final de Los Nicolaitas, el programa que produce para todos ustedes la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les recuerdo que estamos en las redes sociales Facebook, YouTube y Twitter para que nos escriban y así contar con su presencia, opiniones y sugerencias. Son bienvenidas. Yo me despido, espero verlos aquí en Los Nicolaitas. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!